Tras la entrada del Frente Frío Nº 41 al Estado, Fundación RCG llevó abrigo a los más desprotegidos, los habitantes de uno de los sectores vulnerables de Ciudad Acuña. La señora Tita Berain hizo entrega junto con el grupo de voluntarias y equipo de RCG de esta frontera. Así es, una vez más estamos aquí haciendo la entrega de cobijas a nombre de la señora Lorena de los Santos, que es la presidenta de la Fundación de RCG. Estamos en esta colonia, 10 de mayo, para llevar un poquito de calor con estas cobijas. Esta campaña la ha estado llevando la señora Lorena de los Santos en varios municipios de aquí del Estado. Se llama la campaña Un Cálido Corazón. Fundación RCG, siempre cerca de quien más lo necesita. Pues que gracias por haber venido aquí como vivimos. Pues muchísimas mil gracias y que pues Dios les dé más, sí. No, pues muchas gracias por la ayuda y pues esperemos que la gente siga apoyando a la demás gente, a la gente que más lo necesita como uno, pues con eso pues ya nos vamos a tapar el frillito. Pues que muchas gracias por este regalo que me han dado, este cobertor, para mitigar el frío que está yendo ahorita. Y que muchas gracias a todas las personas de RCG que nos dio las cobijas. Gracias a la Fundación RCG. Con información de Maríanza Ricolea e imágenes de Julio Sol, para RCG informó Diego Obregón.